El personal del Hospital de Ciudad Neyli de la CAA costarricense de Seguro Social realiza acciones en diferentes partes de corredores para facilitarle a los adolescentes herramientas para que puedan tomar mejores decisiones. Lidia Castellón, psicóloga de este centro hospitalario, dijo que el objetivo es guiar a los jóvenes a que puedan tener otra perspectiva de la vida, que a pesar de que el cantón es una zona con muchas limitaciones, ellos pueden salir adelante. Entre esas acciones está la jornada educativa del Colegio Técnico Profesional de Corredores, donde profesionales de diversas instituciones hacen actividades con todos los estudiantes. Estas jornadas ya se han realizado desde el 2012 y en un colegio distinto del cantón cada año. En esta jornada, donde la CAA costarricense de Seguro Social es la facilitadora, se realizan talleres sobre educación sexual, prevención del suicidio, alimentación balanceada, actividad física, liderazgo juvenil, redes sociales, entre otros. Castellón explicó que la metodología de esta jornada es participativa, dado que se permite que en los participantes se fomenten las habilidades y destrezas relacionadas con la creatividad y el pensamiento crítico. Bueno, el objetivo de la jornada educativa es brindar a los adolescentes herramientas para que ellos puedan salir adelante en sus proyectos de vida y que tengan otra perspectiva de la vida. Sabemos que es una zona con pocos recursos económicos, pero que ellos pueden salir adelante. Entonces, esa es la idea de la jornada, brindar herramientas de habilidades para la vida. En esta actividad, además de la institución, participan otras como el Patronato Nacional de la Infancia, la Fundación Pan y Amor, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Instituto Costarricense del Deporte. El equipo de espacios amigables para adolescentes de este hospital de la zona sur, a su vez, realiza otras actividades al año como la Escuela para la Vida, Escuela para Padres, Curso de Preparación para el Parto y la Clínica de Lactancia para Adolescentes, así como otras acciones de psicoeducación en el servicio de hospitalización, para mejorar el proceso de entrenamiento de los adolescentes. Estas son parte de las estrategias que está realizando la Caja, tanto en la región Brunca como en la Uetara Atlántica, para llevar sus servicios a la población entre los 13 y 19 años, cuya pretensión es la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y que se logre una mayor conexión entre los adolescentes y la institución. Hasta el 2018, la Caja de Seguro Social logró captar a 90.000 adolescentes de estas dos regiones.